Visitamos el suburbio de Ruseikeo, un barrio de pescadores donde la ONG Kemara ha abierto con ayuda de manos unidas 10 guarderías. Elegimos este barrio porque era muy pobre y porque había muchos huérfanos y viudas a causa de la guerra y del genocidio de Pol Pot. Las mujeres no tenían trabajo ni dinero para enviar a sus hijos a la escuela. Empezamos con las guarderías para que nos dejaran a sus hijos y las mujeres pudieran ir a trabajar. Visitamos algunas de las 10 guarderías de la ONG Kemara. En ellas hay 700 niños y niñas, budistas y musulmanes, de la ribera del Mekong. Estos niños, que socialmente son los últimos debido a la pobreza de sus familias, gracias a la guardería serán los primeros, porque cuando lleguen a la escuela llevarán mucho camino adelantado. Los valores que la ONG inculca a los niños son respeto, honradez, responsabilidad, compañerismo y creatividad. Todos los años, al empezar el curso escolar, enviamos a la escuela pública a los niños del curso superior de nuestras guarderías. Este año, por ejemplo, hemos enviado a casi 100 niños a la escuela primaria. Ahí también contamos con apoyo de Manos Unidas para proporcionarles uniformes, material escolar y mochilas con nuestro logo, que les damos cuando acaban la guardería. Cada guardería tiene dos profesoras y una cocinera, porque se hacen tres comidas al día. En alguna guardería hay voluntarias internacionales de ONGs que colaboran con Kemara. Las profesoras y los materiales los paga Manos Unidas. Los niños aportan 20 céntimos de dólar por la comida, y los que no pueden pagar nada, comen gratis. La guardería pone a los niños y niñas en la pista de salida de una vida y un futuro mejor. Y esto empieza por algo tan básico como es la educación, la higiene, la alimentación y los valores humanos. Desde Manos Unidas venimos apoyando a esta organización a través de su red de guarderías desde hace unos cinco años. Son niños que proceden de un distrito muy pobre, de las afueras de Nompén, el distrito de Horasiqueo, procedentes de familias desestructuradas, monoparentales, muy pobres, que aquí reciben una educación de calidad.